Hola, en la sesión de hoy vamos a trabajar cianotipia sobre tela. Para comenzar te recomiendo que busques en casa retazos de tela que sea de algodón, puede ser manta o algún otro tipo de tela, pero primero utilizaremos retazos pequeños para poder hacer pruebas y que si tenemos algún error no haya ningún problema. Después podemos ya trabajar sobre alguna prenda que queramos intervenir o un pedazo específico de tela que queramos utilizar para algo. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a necesitar tela de preferencia de algodón, en este caso estamos trabajando con manta, pero se pueden utilizar otras telas. El químico, nuestra emulsión ya preparada, pinceles o brochas, recuerden tener cuidado con el metal y podemos utilizar tijeras y algún tipo de cinta o masking para definir ciertas figuras si queremos emulsionar de esa manera. Entonces vamos a ocupar un soporte para fijar nuestra tela en el soporte y que no se nos mueva cuando estemos emulsionando. Recordemos que el metal nunca debe tocar nuestro químico ni nuestra tela con el químico. Al igual que con el papel, tratamos de hacer movimientos suaves pero asegurándonos de que la tela realmente se humedezca. En este caso utilizamos un poco más de químico que con el papel porque absorbe más la tela. Entonces tengamos en consideración eso para nuestra emulsión. Una vez que terminamos los ponemos a secar. Recuerden que deben secarse en un lugar oscuro. También pueden intervenir prendas que ya tengan en casa. Una vez que tenemos secas nuestra tela, del mismo modo que con el papel, necesitamos colocarla en unos soportes y luego ponerles un vidrio y fijarlos para poder salir a la interpel. Es importante revisar que estamos colocando nuestra tela del lado correcto, es decir, con el lado emulsionado hacia arriba, donde vamos a colocar nuestras flores, plantas, objetos o negativos. Y ahora fijamos con nuestros clips. Ahora sí podemos salir al intemperie. Recuerden que es importante salir a una hora en la que haya una buena luz solar. En estos días nublados ha sido complicado, pero podemos esperar más tiempo para que se puedan lograr nuestras cianotipias. Del mismo modo que con el papel, vamos a enjuagar nuestras telas en un recipiente de plástico con agua de la llave. Como pueden ver, sí hubo un cambio de color en nuestra tela. Ahora vamos a ver qué tal queda. Podemos ver aquí que sí se marcó. Y ahora vamos a sumergirla. Y podemos esperar hasta que se vaya quitando nuestro químico, es decir, que nuestra telita vuelva a quedar del color original. Y finalmente, como vimos, podemos también intervenir con cianotipia nuestras prendas. Este es un chaleco que emulsionamos. Y ahora vamos a enjuagar. Y ahora vamos a enjuagar. Vamos a dejarlo sumergido hasta que se le quite nuestro químico. Y ahora vamos a enjuagar. Y ahí tenemos. Lo ponemos a secar igual que nuestros pedazos de manta. Espero que les haya gustado y lo intenten en casita esta semana. ¡SUSCRIBETA! Un saludo. ¡SUSCRIBETA! ¡Gracias!